¡Bien! 1, 2, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 La misma manera que los efectivos de volar, los efectivos de volar, los efectivos de volar. La piquenita y el otro que va a saber. Si escuchó el turno en el mismo aro, ya la metes. Se cae en el primer aro, se lo lanza y después, para el segundo a la segunda amiga, se arranca también desde la primera. Y la más que la otra... La de Mica, su representación. La de Mica, su representación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te moramos ustedes, ¿no? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ah, ¡ah! ¡Ah! ¡Sólo del equipo! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Calma, calma! ¡Toma! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver este video! Ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto es listo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toco su extraño! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias, profesor! A ver, a ver. 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 Sí, es que tienen algún defecto siempre, siempre tienen algún defecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que sea que tengáis que hacer, pero tenéis que ir de la mano. No podéis separaros los grupos, por eso os ha juzgado. Vale, de la mano, chicos, de la mano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es dentro, dentro del cabello, no salgáis. Estáis todos congelados. Todos. Congelados. 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 La cámara del profesor, mirad. Mirad, muy bien ahí. Mirad, es la lente. Hostia, es la lente muy dejo. Detrás de la pizarra ya me caen. Hostia, es la lente muy bien. 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 ¡Venga, rápido! Ahora, toma, ahora coge y le da. Pero esperate que te... No, lo que tiene es que acceder alguna patada como por donde... No hay problema. La cosa es que le des a la red con eso, no que le des al tolo. ¡Venga, rápido! Al foco no le hacen nada. ¡Venga, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! ¿El qué? Es que rechazan. Al rechazar... Además, con el ángulo que le da... Ya, ya. ¡Es rápido, es rápido, muy rápido! Ya, ya. ¡Ya, ya está. ¡Me queda un poco! ¡En recuento! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Está mandando lo que está! Porque en cuanto vaya a entrar, relleno. ¿Qué? Es muy pesado, que se está mandando a poner. Vale, eh... Trébole, voy a decir primero los asesinos que ha dicho cada uno. Trébole, ha dicho que es Lizaúl. ¿Vale? Corazones Jorge, el de fisiología Picas Pizaúl Y diamantes El rojo ¿Vale? De momento hay dos equipos que han perdido Hay dos que han perdido Lugares, diamantes Aula Magna Tréboles Pici No, Toño Corazones Magna Picas Magna De los dos Ya solo hay uno que puede ganar A ver, vamos a ver si acepta algo Armas Muñeco Lo ha dicho diamantes ¿Vale? Tréboles ha dicho que el arma Es El muñeco también Corazones, el muñeco también De lúcido Y Pica, el muñeco también ¿Vale? Vale chicos, pues hay un ganador Porque hay un equipo que ha aceptado el asesino El arma Y el lugar donde se cometió el crimen Y... Vale, os enseño a las cartitas Magna, el lugar del crimen El asesino fue el Izaúl Aquí, por ahorrar un poco Papel Porque ya hemos usado suficiente Y también un poco por el medio ambiente Y por esto del COVID Los diplomas Los hemos hecho por Scanner Entonces, cada uno viene aquí con su móvil Venga rápido, rápido, rápido Venga, cada grupo Venga, rápido Eh, venid y enseñad Cuando lo escaneéis me lo enseñáis Esperad un segundo ¿Eh? ¿Lo tenéis impreso? ¿Este es para el perderlo? Sí, sí ¿Este es para el perderlo? Esto es para el perderlo Muy bien ¿Y este para el ganador? Está al revés Eh, no os vayáis Solo deciros que creo que ha estado muy bien Y que la actividad física Es... La actividad física cuando hacéis todo el campo Es mucho mejor Y hay dos equipos en diagonal Cuatro equipos jugando Hasta el próximo día Ha estado muy bien Ha estado muy bien Por poner dos fallos Uno Teníais que arbitrar Y otro Hay que definir muy claramente La... El área No otra cosa Sino el área de gol Porque se metían de ti Y luego pues tenéis que Arbitrar Porque uno le daban con el pie Otro Confío en ti, Isidro Confío en ti, Isidro A ese no Es al otro Al otro Un rey un pie arrabillo La nata de acá Un...